Leano también está aquí en en el equipo. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Doctora, te queríamos hablar sobre algo que no sabemos si se está tocando demasiado, que son las secuelas de lo que deja el COVID-19. ¿Cuál es la evidencia científica que estamos teniendo de cuáles son esas secuelas? No, hay todavía un un estudio acabado y completo con respecto al al tema, pero sí hay reportes de casos como como esto es muy nuevo todavía tiene tenemos seis siete meses de desde que inició la pandemia, entonces no se puede decir que 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 las secuelas van a ser definitivas o cuánto tiempo podrían durar. Lo que sí se sabe es que los pacientes con enfermedad sintomática o leve probablemente no tengan ninguna secuela. Eso es eso es lo lo más probable. Hay un estudio eh que que ha reportado en base a ciento setenta y nueve pacientes de Italia. Eh setenta y tres por ciento de estos pacientes eh habían sufrido neumonía y de 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 ese porcentaje el cinco por ciento eh requirió ingreso a terapia intensiva y otro quince por ciento eh requirió ingreso a una unidad de cuidados intermedio sin llegar a a requerir el la ventilación mecánica pero sí un paciente grave. Entonces ellos encontraron que ochenta y siete por ciento de los pacientes internados tenían persistencia de al menos un síntoma siendo los más eh eh los más frecuentes la dificultad respiratoria, dificultad para respirar, y la fatiga. Pero eh se desconoce eh cuánto tiempo podría durar. Sí, por supuesto se ven también eh efectos eh secundarios de como consecuencia un de una internación prolongada en cuidados intensivos eh lo cual eh en esta serie ellos encontraron que que los pacientes que ingresaban a terapia intensiva tenían un promedio de sesenta días de internación y eso por supuesto conlleva con con múltiples eh consecuencias como a consecuencia de la inmovilidad del paciente y de la dependencia de un respirador y puede producir atrofia muscular como los músculos están en reposo por por más de un mes o dos meses entonces los músculos se atrofian eh puede haber rigidez de las articulaciones, dolor muscular, alteración de la circulación, hinchazón de las piernas, dificultad para tragar o para articular palabras por por el tiempo que estuvo el paciente conectado a la máquina con un tubo en la garganta o una tracheotomía entonces eh eso serían eh esas serían las consecuencias de una larga estancia hospitalaria a consecuencia del COVID y probablemente también se ven estas eh estas secuelas en en pacientes que se internan por otras causas. Claro. Los pacientes. Doctora, perdón, o sea, todo esto es, o sea, más allá del COVID, estas son eh secuelas hospitalarias, o sea, secuelas que uno puede tener eh. Por cualquier otra. Por también por cualquier otra. Pero hay puntualmente algo que que digamos, por ejemplo, viste que ahora se habla de que la persona que tiene COVID pierde el olfato y no siente los sabores por un tiempo. ¿Eso cuánto tiempo dura después de que se recupera? Se se estima que las eh que los síntomas que pueden persistir por por más tiempo eh son la dificultad respiratoria, la la dificultad para para respirar cuando uno se moviliza, incluso el hecho de salir, bajarse de una escalera, o o intentar sacarla, pasear al perro, eso podría generar una dificultad respiratoria, en los casos más graves puede quedar una fibrosis pulmonar, que es como un tejido eh cicatrizal que queda en los pulmones después de una enfermedad severa. Lo que mencionaste, el tema de de la falta de de olfato, se estima que puede durar en entre seis a ocho semanas después del inicio de los síntomas. Ah la pucha. ¿Es Argel ese, doctora? Porque no, o sea, de verdad uno cuando pierde el olfato y pierde el gusto, pierde conexión con muchas cosas. O sea, no es fácil. Sí, sí, de hecho que que con la influenza o la gripe eh nosotros vemos que los pacientes al cabo no no se recuperan en un cien por ciento al cabo de cinco a siete días cuando ya pasaron los síntomas respiratorios. El paciente queda con fatiga, eh cansado, con inapetencia. Entonces, esto también se está viendo con el COVID, pero a diferencia de de la gripe, el COVID tiene la posibilidad de afectar múltiples órganos. Entonces, dependiendo de de cuál haya afectado, eh, podría variar ese ese efecto a largo plazo. Doctora, el otro día yo veía un un tuit de una persona que decía que supuestamente luego de haber sufrido COVID, eh, posterior a eso le empezaron a presentar síntomas de otras enfermedades como por ejemplo, eh, hipertensión. O sea, antes del COVID, decía este no era hipertenso, después del COVID sí lo es. Eso puede llegar a suceder, o sea, la enfermedad podría llegar a despertar otra en el organismo que después de eso se manifieste. De hecho que nosotros con el dengue, en donde tenemos vasta experiencia, pues tenemos epidemia de los noventa, eh, vemos que ocurre ese fenómeno. Hay pacientes que tienen enfermedades que estaban sin lentes, eh, no manifiestas, y que posterior al episodio de dengue, eh, se les diagnostica una enfermedad, eh, antes desconocida, generalmente ocurre con las enfermedades autoinmunes, que son el lúcula, artritis reumatoide, esto está también reportado. Lo que mencionas también podría ser eh, relacionado a que el virus tiene una una avidez de afectar preferentemente el el corazón, el pulmón, entonces pueden manifestarse otras enfermedades después de haber padecido COVID, puede puede aparecer diabetes, puede aparecer hipertensión incluso. Ahora, pero eh, estas condiciones, doctora, no son propias eh, de la enfermedad, sino de cada organismo, o sea, la manera en la que cada organismo está predispuesto al recibir el virus, no es que eh, de por sí el el coronavirus podría generar esto en cualquier persona, sino en aquellas que de repente tengan esa predisposición, ¿es así? No se sabe con esa actitud aún eso, pero por por mencionar un un ejemplo en particular, puede producir incluso inflamación del páncreas. Ok. El COVID, ¿Verdad? Y a consecuencia de esto, el paciente puede quedar con una secuela eh y eh secundariamente eh tener diabetes sin que el paciente haya tenido antes ninguna predisposición. Claro, porque afecta el el órgano. Bueno, doctora, gracias. Te agradecemos mucho por tu tiempo, doctora, muy amable, ojalá esto también sirva para con no solamente para conocer un poquito más, sino para llamar la atención de la gente y que nos sigamos cuidando y que sigamos entendiendo que hay mucha gente a la que seguramente le va a agarrar muy poco, que ni siquiera se va a dar cuenta que tiene, pero hay gente que la puede pasar realmente mal y es lo que tenemos que hacerle entender a a los que nos están escuchando. Doctora, muchísimas gracias. Sí, ustedes. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el contacto. No, por favor, gracias a vos, doctora. Muy amable, muy amable. Ahí está. Eh la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Mira qué tema ese, eh, puede afectar el páncreas y eso automático